Soy Isabel Allende. Quiero anunciarle a mis queridos lectores mi nuevo libro, Largo Pétalo de Mar. Es una historia que comienza en 1939 a finales de la Guerra Civil en España. Es la historia de más de 2.000 personas que fueron recibidas como refugiados en Chile. Viajaron en un barco llamado el Winnipeg, que lo contrató Pablo Neruda, nuestro poeta nacional. Esa gente cambió Chile, un aire del siglo XX que Chile todavía no tenía. Y esa historia termina con esa misma gente, todo lo que hicieron en Chile y cómo tuvieron que salir en algún momento también en un segundo exilio. Es una historia que podría aplicarse hoy a mucha gente que vive como refugiados. Gracias por ver el video.